buenas compañeros pues nada bienvenidos a un vídeo más estamos aquí en el aviario y nada hoy voy a traer un vídeo de verdad que un poquito largo pero vaya toda máquina para que no salga tan largo porque la verdad he tardado una hora más o menos y viene siendo de la limpieza de mi aviario limpieza de bandeja rejilla rellena los comederos y nada pues esto lo hago yo una vez en semana siempre siempre si vosotros podéis hacerlo mejor dos veces muchísimo mejor y nada ahí como veis le he puesto su papel porque yo utilizo papel y con las mejillas con la espátula vamos rascando y vamos dejando todas las mejillas limpias de excrementos es que es súper importante para que los dos pájaros pues no piquen sus propias heces ya que esto pues nos quitará de enfermedad como cosillosis o alguna bacteria que pueden entrar en organismos de nuestros pájaros y se propague al ritmo de la luz porque eso se propaga rapidísimo bueno aquí se ha hecho la luz porque ya se está pasando de noche entonces hemos puesto la luz en la luz de luz caliente que también me gusta me gusta más por sencilla razón de que simula mejor la luz del día la luz del sol y nada que lo que decía yo utilizo papel la verdad y la de cómo veis pues yo lo que hago es una afilera una pinza de la ropa pillo la rejilla a la jaula las decía razón porque me ha pasado ya muchas veces es que los pájaros hay muchas rejillas con facilidad se van saliendo de la jaula se van saliendo vaya el paso no se sale porque está la bandeja pero las sacan casi por completo y empiezan a picar de sus propiedades porque se traduce en enfermedad porque está picoteando y comiéndose la creación y nada lo que decía pues yo utilizo papel la verdad también utilice la arena de gato no me gustó mucho porque ser una cantidad de polvo naviario grandísima y a una cosa que es contraproducente porque estoy quitando el estoy quitando el alpiste perdón y metiendo el pienso para que no haya haya polvo en el aviario y teniendo la arena de gato más polvo todavía entonces las dos cosas fuera la probé no me gustó la verdad la la el sanivir perdón dice que va muy bien nunca lo he probado la verdad me gustaría probarlo pero se resume también que suelta polvo la verdad que va muy bien que cuando hace la es de los pájaros la arena la envuelve pero vamos yo eso lo veo más para jaulas voladeras y sobre todo las jaulas las que tengan que no tengan rejillas suele este la bandeja para entonces si lo veo bien porque cuando el pájaro caga la arena envuelve el excremento entonces evita ya que el pájaro pueda comerse el excremento picotear que con el tiempo lo hace pero bueno yo lo veo más para esas jaulas o voladeras para voladeras por si lo veo bien pues yo por eso le echaba arena de gato que es lo mismo que es anivir porque hace piolita hace piolita entonces pasa que la arena de gato pues más vasto que se anivir pero viene siendo prácticamente lo mismo entonces yo por eso mi voladera por si lo utilizo yo mi voladera lo que intento hacer cuando abro un saco es coger y con un acnero que es para colar la arena que salga más fina pues cojo y la sepulita la cuelo también para que suelte todo el polvo y solo pase lo que es la piedra nada como veis como he hecho un barrido porque ahora voy a hacer una demostración y vamos a comparar lo que es la porquería que suelta los pájaros como que comen pienso con los que comen al piste ahora mismo con un poquito de pienso vaya está el piste está mejor 80 y pienso al 20 70 y 30 todavía está muy rebajado el pienso y nada la verdad hombre estoy contento porque la suciedad del aviario ya es mínima ya lo todo que suelta es si le he hecho alguna semilla como esta semana al hecho negrillo las cascarillas pues suelta negrillo pero ya eso de cascarilla de alpiste el polvarín que sueltaba el alpiste demás pues lo tengo erradicado ahora casi por completo a la espera de que esto empiecen a comer ya la jaula está de metro que tengo con la hembrilla nueva y el machillo para que empiecen a comer a comer ya pienso por completo que tengo ganas la verdad que ya tengo ganas para quitarme el engorro de esta azúcar de alpiste y la suciedad que va soltando y nada compañeros aquí os voy a dejar como sigue la cosa y nada venga os dejo como olímpico bueno compañeros pues nada aquí os vengo a decir pues la comparativa mira estas son de las dos jaulas cada jaula de metro y esa jaula del machillo y es el verde las demás está comienzo esas tres jaulas mira la cantidad de porquería es casi la misma y nada porque ya los jilgueros las cuatro jaulas de metros de las dos o tres de 60 ya está con pienso completamente y nada tiene algo más de porquería de metro porque me tiene la mayor parte de la porquería de la basura que ha soltado como quien dice la de la cascarilla de negrillo porque le puse bastante porque hay mucha cantidad de pájaros claro está y nada también decir una cosa que yo cuando limpio el aviario lo que hago es abrir la ventana la ventana siempre que voy a poner ahora porque ha refrescado durante todo el verano y todo esto está con la ventana abierta quitada vamos pero ahora que ha refrescado la ventana se la cierro y siempre con el aviario si voy media hora o un cuarto hora lo que sea el tiempo que sea se la abro para que se ventile y ahora pues al limpiar y demás pues también se la abierto para que el aviario si suelta cualquier polvo o lo que sea pues se vaya limpiando y ahora vamos a rellenar los comederos ahora como veréis pues cogeré y cada jaula de metro tiene dos comederos por lo que haré a rellenar uno nada más el otro vamos a dejarlo vacío porque mañana me llega ya el pienso de pineta que vamos a probar entonces lo que vamos a hacer es un experimento vamos a ver cuál se come mejor vamos a poner en uno de pineta y en otro el de nutripi y el C15 entonces vamos a probarlo y ya lo voy a dejar preparado para mañana nada más que llegue el pienso que también he pedido ya la pasta y cuatro cosillas que me van a hacer falta que yo lo explicaré en otro vídeo pues lo vamos a probar espero que se lo coman bien he estado leyendo sobre todo el prospecto donde pone la composición y demás y me gusta mucho más que el nutripi este y también la sencilla razón de que el nutripi este pues lo que es el pienso ahora el grano viene de varios colores y eso a mí no me hace ya mucha atención que al final se lo vienen comiendo todo al final se lo comen todo pero prefiero de un solo color la verdad prefiero que solo sea de un color y más este cada colo marroncillo que simula muy bien el alpiste de colo marroncillo lo simula muy bien y nada y como veis por estas dos soplando al piste el engorro que tendréis la mayoría o no no sé la cantidad que tendréis de pienso si queréis dejármelo en los comentarios que no utiliza pienso y quién no y nada la verdad que ya algunos de esto ya le estoy metiendo nada más que pienso a ver si pueda ser que por terapia de choque le vayan comiendo rápido y cuanto antes mejor y nada ahora me tocará otra vez volver a borrar el aviario porque ahí como veis estoy estupendando por por el soplar el alpiste y nada ya la próxima limpieza pues le tocará la bomba de humo que lo tengo ya apuntado yo cada tres meses le pongo la bomba de humo y me tocará ponérsela porque ya lo tengo apuntado en el calendario y va tocando ponérsela para que para que limpia el aviario pues de todo todo bichillo y de todo acá piojillo de todo y nada no sé si aguantaré un poquito más hasta que quede menos para empezar la fría y aprovechará y nada compañeros pues nada tenemos el aviario que ha quedado completamente limpio con su con su como grado relleno como veis le he soplado el alpiste no sólo rellenado de alpiste sólo se lo he soplado para que se lo coman todo y ahí le he puesto un comedero sólo de pienso como a esto de la verdad también y que está en que cuanto antes mejor se acostumbra nada se ha quedado perfecto y ya pues hasta la semana que viene que le tocará suponer limpieza y nada como veis ahí tengo las pinzas puestas para que la rejilla pues no se salga de su carril bueno compañeros pues nada espero que haya gustado el vídeo dale a like suscribiros cualquiera no